Los últimos meses han sido muy complicados para el Papa Francisco. Sus problemas para caminar han sido cada vez más evidentes, teniendo que usar bastón y silla de ruedas. Pero esta vez fue el propio pontífice quien admitió no estar en buenas condiciones y decidió no pronunciar su esperado discurso en una conferencia con rabinos europeos. Los saludo a todos y les doy la bienvenida y las gracias por esta visita que me complace enormemente. Pero ocurre que no me encuentro bien y por eso prefiero no leer el discurso sino entregarles una copia. Desde el Vaticano confirmaron que Francisco atraviesa un resfriado y acortó su estadía en dicho encuentro. De igual manera continuó con otras actividades este lunes, pero esta nueva enfermedad reabrió el debate sobre su estado de salud y posible renuncia. Creo que a mi edad y con estas limitaciones tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la iglesia o por el contrario pensar en la posibilidad de hacerme a un lado. Y es que el pontífice confesó que ya tiene escrita su dimisión en caso de sentirse incapacitado para continuar en el cargo. Sabemos que es muy importante para mucha gente aquí. Representa un poco de cordura en un mundo tan loco. Los problemas de salud de Francisco han sido continuos a lo largo de su vida. A los 21 años le fue extirpado un pulmón producto de una infección. En 2013 le fueron retirados 33 centímetros de colon y este año ya sufrió de bronquitis aguda y fue operado por una hernia. Estamos acostumbrados a líderes fuertes, a que nos educaron con esta idea de que el líder no podía equivocarse, de que el líder era infalible, de que el líder tenía que poderlo todo. Hoy día el Papa da una tremenda, tremenda suerte de ejemplo al reconocerse resfriado. Pese a las complicaciones de salud que ha presentado, la Santa Sede confirmó que Francisco continuará con sus actividades los próximos días y quedaría pontificado para rato.